El viernes 29 de mayo, desde muy temprano, la actividad aumentó en el centro cantonal de Girón por la visita del primer mandatario del Ecuador, Rafael Correa, quien arribó en helicóptero de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas a las 9 horas con 40. De inmediato, Correa se trasladó hacia los estudios de Girón TV, donde se cumplió la entrevista con medios de comunicación. Paralelo a ello, desde las 8 horas con 30 en las inmediaciones del monumento La Cholita Gironense, empezaron a congregarse personas agrupadas en los comités de agua de Girón que están en contra de una posible explotación minera en el proyecto denominado Loma Larga, antes Quimsacocha, y perjudicados de Copera. Metros antes de la intersección con la calle Córdoba, policía y simpatizantes del régimen lograron impedir que los manifestantes avancen. Gritos y consignas a favor y en contra del presidente se dieron por varios minutos, hasta que los descontentos se retiraron hacia otras calles. El enfrentamiento se volvió a presentar en las afueras del Salón de Recepciones Rincón del Río, donde luego de las 11 horas se desarrollaba el gabinete ampliado entre el presidente de la República y ministros de Estado. En este mismo local se alojó el presidente. A las 14 horas con 45 minutos, ministros y presidente de la República, bajo estrictas medidas de seguridad, asistieron al Colegio Rafael Chico Peña Herrera al almuerzo. En ese lugar se desarrolló la feria gastronómica. Luego de ello retornaron para continuar con el gabinete ampliado, que se extendió hasta primeras horas de la noche. La agenda presidencial siguió desde las 20 horas 30 en el Coliseo de Deportes, donde se desarrolló la noche cultural. El alcalde José Miguel Uxca entregó la llave simbólica de la ciudad a Correa. El segundo día de la visita inició a las 6 horas 30. Mientras tanto, a las 7 horas 30, con la llegada del vicepresidente de la República, Jorge Glass, ministros de Estado y alcaldes o delegados de los gobiernos autónomos de los cantones de la provincia, se desarrolló el gabinete ampliado, en la que los alcaldes plantearon sus necesidades y fueron analizadas y respondidas por los ministros de Estado. El acostumbrado enlace ciudadano arrancó a las 10 horas y se extendió hasta las 13 en el parque infantil. Los asistentes debieron pasar filtros electrónicos de seguridad para acceder. Mientras ello sucedía, en el Colegio Rafael Chico Peña Herrera se cumplían las mesas ciudadanas con miembros del gabinete ampliado y la feria ciudadana. La visita presidencial concluyó con el almuerzo de autoridades e invitados, acto que subo a cargo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón.